Bien, estamos en el Centro Provincial de Formación Profesional Número 11 de Realicó. Bueno, conocida habitualmente, le ha quedado cariñosamente la ex escuela laboral. Karina, con novedades increíbles para este establecimiento. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, equipamiento nuevo. Equipamiento nuevo, exactamente. En el año 2021 participamos por primera vez de crédito fiscal de INET y son aproximadamente 22 los centros de formación profesional. Hemos logrado estar dentro de los 5 que obtuvieron la premiación. Bueno, la idea nuestra fue, en la presentación del proyecto, adquirir una proyectadora de celulosa. ¿Es un programa a nivel nacional? Es un programa a nivel nacional, exactamente, que se da todos los años. Nosotros, es la primera vez que participamos, bueno, y orgullosos de haber estado entre los 5 que pudieron obtener la premiación y poder adquirir el equipamiento que habíamos presentado en el proyecto. Se trata de una proyectadora de celulosa. Esto que es una suerte, digamos, de concurso. Ustedes presentan proyecto y el que resulta, o los que resultan ganadores, ¿se les entrega el equipo? Exactamente. Tenemos un naval que, en realidad, en nuestro caso ha sido el Banco de la Pampa, como los demás de la provincia que han participado de aquí de la Pampa. Y, bueno, la fundación es quien avala y entrega el dinero correspondiente para poder comprar el equipamiento. Nosotros presentamos este proyecto que lo hicimos en conjunto con distintos profesores de la parte de administración, porque requiere muchos pasos, es bastante extenso, la parte de informática, y también el profesor Mauricio Coria del taller de construcción. Bueno, y hemos logrado adquirir el equipamiento. Ha llegado el día viernes, así que, bueno, muy contentos porque es un equipamiento que nos va a permitir ampliar los conocimientos, que es la idea, poder acercar a las necesidades de los estudiantes, de la localidad y de la microregión. Y, bueno, estar avanzados en lo que es la construcción, porque hoy en día es una máquina que en la zona y en la provincia de La Pampa no hay. Y vemos que para construir están alquilando, por ejemplo, de Río Cuarto, de Córdoba, de Santa Fe. Entonces, bueno, nosotros con este equipamiento vamos a lograr capacitar y vamos a lograr que haya personas preparadas para una rápida salida laboral, que es el uso de la máquina, de la proyectadora de celulosa. En este caso, uno de los grandes condicionantes es la máquina. ¿Estos chicos van a poder usar la máquina? Estos chicos pueden llegar a utilizar la máquina, se van a capacitar previamente, se está capacitando obviamente porque tiene varios requerimientos y demás para su uso. Se está capacitando el profesor en los detalles y posteriormente se abre la capacitación a toda la comunidad para que estén las personas preparadas para poder utilizar. Lo más costoso, obviamente, es el equipamiento que ya está. Así que, bueno, podrá ser utilizado por el profesor y demás estudiantes para poder realizar trabajos en la localidad. Más interesante la propuesta, sin lugar a dudas. Vamos a hablar con Mauricio para que nos cuente un poco, porque es impactante la máquina. La vemos, vamos a mostrarle un poco. La verdad que ver la máquina sorprende por su tamaño, por su tecnología. Bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Mauricio, bueno, contame un poco, a ver, para la gente, para el común que no tiene ni idea, ¿qué es esto de que suena medio raro proyectar celulosa? ¿Cómo es la historia? Sí, se ve muy poco. Nosotros, como trabajando en la construcción, tenemos que alquilarla de la parte de Río Cuarto, porque no tenemos acá en La Pampa. Y bueno, desde la escuela la pudimos traer, estamos muy contentos y acá estamos capacitándonos para poder usarla. A ver, ¿cómo trabaja, cómo funciona, qué materiales se utiliza? Porque imagínate, la gente no tiene ni idea de esto por ahí. Desde cero, ¿cómo es básicamente? Y el material que se usa es casi el 90% de papel, todo ecológico. ¿Papel picado? Papel picado, triturado. Y después, agua y un aditivo que es celulosa, que hace lo que se pegue, nada más. Entonces, proyecta, digamos, a presión sobre una superficie y queda adherido. Exacto, así sería. Bien, bien, bien. Vamos a ver la máquina. Bueno. Yo voy mostrando, vos contame un poco. Arrancamos, a ver, me llama la atención, por ejemplo, el tablero, ¿no? Contame un poquito a ver qué es lo que estamos viendo acá en el tablero. El tablero es casi todo digital, trabaja con tres motores, que a su vez, esto va alimentado a 220, con tres módulos, que hacen que entre a 220 y salga a 380. Se alimenta a 220 y convierte para utilizar la máquina en 380. En 380, los tres motores, exacto. Eso por un lado, después tenemos la tolva, cuando echamos el papel, es de la tolva, que tiene un mecanismo dentro de dientes que lo tritura un poco más y lo hace que lo empuje. Perfecto. Hace un proyector que no está acá, lo tenemos, está acá dentro, no lo pude sacar. Es una lanza que tiene dos picos que proyecta el agua y la celulosa junto con el papel. Digamos, eso es la salida, claro. Exacto, eso hace que saliera. Perfecto. Así funcionaría. Y este aparatito que estamos viendo acá, ¿es la bomba? Esta es la bomba, que proyecta la celulosa. Perfecto. Y eso es la cañería para aplicar, digamos. No, no. ¿Cuál es esto? Sí. No, esta es la manguera, son extensiones para poder, si es un celulorazo más alto, más bajo, poder llegar. Exacto. Perfecto, perfecto. Vamos hablando de una máquina, si lo graduas, con mucha tecnología. Sí, así es. Una inversión económica muy importante, ¿no? Que llegue esto a la localidad es importante. Sí, sí, estamos muy contentos. Y bueno, acá estamos esperando capacitarnos. Y yo te iba a preguntar justamente, vos te estás capacitando primero para después transmitir eso a los alumnos, ¿no? Exacto. Hoy tuve la primera reunión vía Zoom. ¿De dónde es la empresa? De San Francisco, Córdoba. Córdoba. San Francisco. Y bueno, el tema más grande acá es la práctica. Queremos ir lo antes posible para capacitarnos y darle el año que viene, o este año, no sé cuándo, arrancar a capacitar a los chicos. Una ganadora de ponerla en marcha. Sí, sí, sí. Me imagino. Sí, sí. Me imagino. Bueno, obviamente, bueno, ¿cuánto te lleva vos, por ejemplo, la capacitación? ¿Tenés un tiempo estimado? No, son días. Deben ser seis días con ellos. Dos o tres veces por Zoom y práctica. El tema de la máquina es mucho la práctica y regularla, el tema. Qué claro. Tiene muchas calibraciones. Muchas. Porque es digital, tiene muchas cosas que hay que tener en cuenta. Muchos factores. Perfecto. Mauricio, vos estás trabajando en el taller de construcción en seco. Bueno, esto viene a complementarse de una manera perfecta. Esto, ¿dónde se aplicaría? ¿Dónde se utilizaría, por ejemplo, cielo rasos? ¿Es un aislante? ¿Cómo va? Cielo rasos. Se puede aplicar también en tabiques, divisiones de tabiques de placas de yeso. Es muy bueno. ¿En el interior? En el interior, exacto. Bien. Reemplaza el viejo, por ejemplo, aislante, el antergopor, la lana de vidrio. Reemplaza el aluminio, lana de vidrio. Todo reemplaza esto. Bueno, en cuanto a contaminación, me decías esto, ¿no es contaminante? No, no. Esto es 100% ecológico. Esto es lo que tiene una de las grandes ventajas. Y bueno, no sé, Cari, si querés aportar algo más. Sí. ¿Eso es un aislante ecológico? Porque en realidad lo que se necesita para poder alimentar, para poder que funcione el equipamiento, es económico. Es todo insumo económico, porque se trata de papel y en general utilizan papel de diario. Así que es muy económico, todo el papel reciclado y demás. Así que, bueno, nos pareció un equipamiento sumamente importante para poder adquirir, para poder utilizar y brindar a los estudiantes esta capacitación para que puedan tener esta salida pronta. Estuvimos en su momento, cuando preparamos el proyecto, buscamos avales y en realidad recibimos de maestros mayores de obra, de distintos empresarios de la localidad, arquitectos, porque es una utilización que de ahora en más, ya sea para utilizarlo en estilo fren, en construcción, en húmedo, en seco, es muy útil. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante lograr adquirir este equipamiento para poder avanzar, para poder crecer y dar salida laboral a nuestros jóvenes. Exactamente. Bueno, importante, ¿no? Indudablemente, y viene alineado con la idea, el eje central que tiene este establecimiento educativo, ¿no? Justamente, brindarles a los chicos una salida laboral rápida. Exactamente. También hoy tuvimos, bueno, a través de una reunión, nos informaron que también a través de INET vamos a ir recibiendo montos económicos de nación, porque se está dando fundamental atención a todo lo que sea capacitación en oficios, así que vamos a recibir dinero para poder ir capacitando todos los talleres, en carpintería, en herrería, indumentarias, bordadoras, distinto tipo de máquinas, para estar preparados, para ofrecer oficios ante los requerimientos de la localidad y microregión. Así que, bueno, estamos muy contentos en poder ir avanzando y brindando estas capacitaciones que se requieren día a día. Seguro que sí. Excelente noticia. Gente, bueno, muchísimas gracias. Bueno, bueno, gracias a vos y, bueno, comentarte de que estamos trabajando en sí bastante con la comunidad a través de distintos emprendimientos. Por ejemplo, ahora las 10 casitas que se están haciendo desde el municipio, se está haciendo desde el centro de formación con prácticas profesionalizantes, todas las instalaciones eléctricas. También con Copagua se está trabajando y haciendo canastos. Es decir, la idea es insertarnos cada vez más en la comunidad y preparar a jóvenes y adolescentes para que puedan insertarse en el mercado laboral. Excelente. Muchas gracias. Gracias a vos por visitar.